Comanda para Boca TV, por afuera libre, pide Perucci, atención con esto, va Perucci, por adentro quiere Pérez, por adentro quiere Gago, libre. El centro viene para Gago, un desvío, Gago... ¡Gol! De Boca, Fernando Gago, primero de derecha, después de zurda, pero déjenme contarles, ya lo van a ver en la repetición, con la pelota fabulosa, de Tevez para Perucci, rompió por afuera Gino, le quedó a Fernando Gago, primero de derecha, después de zurda, nada que hacer, un leve desvío en el camino para el arquero, la ave, gana Boca, y es más puntero que nunca en la Argentina. A los 37 del primer tiempo, Boca gana Boca Juniors, uno, Belgrano de Córdoba, cero, Fernando Gago, el autor del gol. Ese es el pase que marcaba Rodolfo, de Tevez abriendo para Perucci, muchos hombres de Belgrano, pero también muchos de Boca, no la pudieron sacar los defensores, y Gago dos veces tiene la chance de rematar. No es sencillo para Gago, quedar mano a mano con el arco, tuvo la posibilidad de nuevo, ahí está, le pegó bien, abajo, o la ve la desvió, la pelota se metió igual, se hicieron un nudo entre dos defensores de Belgrano, no la sacaron, y Gago facturó para convertir la ventaja de Boca, quizás ahora arranque otro partido. Segundo gol de Gago en el campeonato del anterior.